Dentro de la planificación que se tiene por parte de la universidad en esta dirección, iniciamos con el proceso de inducción a los jóvenes que aspiran a ingresar al primer nivel de carrera. Esta semana la denominamos la semana crucial para nosotros porque se trabaja en la situación de políticas del curso, se generan los nuevos elementos de indicación de las plataformas virtuales, se les enseña a ellos el uso de herramientas digitales y con este tipo de actividad ellos van a tener un poco más de confianza al ingresar al proceso de nivelación que es totalmente virtual. Actualmente están 3.147 estudiantes, de ellos 3.040 son nuevos y ciento y tantos son de segunda matrícula, que han hecho el derecho a la segunda matrícula. El proceso tiene 720 horas de duración, el proceso de nivelación. ¡Gracias por ver el video!